Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de John Valverde y Saida, le critican. La bella campita Saida, después de pasar unos días relajándose ya, le llegó el momento de emprender un nuevo viaje a otro país, esta vez se reporta porque estaba muy aburrida, en el país que se encontraba eran las 4 de la tarde, y debido a que el hotel era muy caro y ya no estuvo hospedada, su vuelo salía a las 9 de la noche. Pues mi vuelo hoy día sale a las 9 de la noche, y ya pues estoy aquí re aburrida, y yo no me quiero recorrer ahorita porque está mucho sol, y este sol de acá queda horrible de verdad, no tienen idea. Hasta esperar que pasen las horas, Saida quería pedirse algo de tomar pero no sabía cómo pedirles, pobrecita ahora sí le hizo falta aprender a hablar inglés. El idioma, otro que estoy, del país que estoy. Y no sé cómo pedir. Dice, ¿quién habrá patrocinado ese viaje? Dice, ¿quieren saber quién patrocinó este viaje? Nada más y nada menos que gracias a Dios, y a todos ustedes por haberme dado el apoyo que me dan, me lo estoy pagando yo misma, así que no necesito de ningún hombre para que me pague viajes, ni hermanas, ni papás, bueno. Saida respondió a un comentario que mucho le estaban haciendo. Querían saber quién es el que patrocinó el viaje, ella muy orgullosa responde que por esfuerzo de su trabajo ella puede darse ese lujo, ella no necesita de ningún hombre para poder salir adelante. Así que queda aclarado, no fue John Valverde quien le pagó, simplemente fue compañero de viaje. Porque ya según veo algunos comentarios que andan sacando sus propias conclusiones, de que sí, que cierta persona me está pagando el viaje y cosas así, pero el hecho de que ya la haya pagado otra persona. Verán, a mí no me gusta que nadie me pague mis cosas. Estoy acostumbrada desde muy chiquita a trabajar y a pagar mis cosas yo solita. Y espero que esas personas que andan comentando o andan subiendo TikToks y así, que también hagan video de lo que estoy acabando de decir ahorita y también lo suban a TikTok, para que se haga viral también como se hace viral las otras cosas que le sacan todo de contexto. Así que, como les dije... Saida no necesitó que nadie le pague el viaje como hicieron con otra persona. A ella jamás le ha gustado que le paguen nada. Desde muy pequeña le gusta ganarse las cosas y con esfuerzo de ella lograr sus objetivos. Realmente Saida es una mujer digna de admiración. ¿Por qué andas negando dónde estás? Es que... Les voy a decir por qué. Lo que pasa es que yo estoy grabando videos para Facebook y para YouTube, entonces quiero que lo vean ahí y no decir dónde estoy ahorita. ¿Qué clima? ¿Qué tal el clima por allá? Está haciendo mucho calor. De hecho hace más calor de donde vivo. Desde que te vi el primer video. Dice, desde el primer video que te vi. ¿Estás en Francia? No, no estoy en Francia. Tampoco en Países Bajos. Pero bueno. Dice, eres libre de hacer lo que quieras. Gracias. Sí, la verdad es que debemos dejar de tener un pensamiento, algunas personas muy machistas. ¿Por qué una mujer no se puede pagar un viaje? O sea, las mujeres también podemos, las mujeres trabajamos. Yo trabajo, hay tantas mujeres que trabajan. Incluso hay mujeres que trabajan más que los hombres. Y yo creo que absolutamente todos podemos hacer lo que quieran con nuestro dinero si es que trabajamos, ¿no? Entonces ya, eso. De mi parte. Saida se siente orgullosa de ser una mujer trabajadora. No tiene pena decir que es del campo y hacer lo que más le gusta. Debido a los malos comentarios que ha recibido estos días y se ha sentido muy mal. A pesar de que ella no tendría por qué estar aclarando nada respecto a ese tema. Decidió hacerlo para que las malas personas se den cuenta que ella puede cumplir sus sueños trabajando. Por mi vida. Así que, me voy a pedir algo de tomar, pero está muy lejos de chico. No sé cómo llamarlo, ni siquiera sé cómo llamarlo. Dice, pero normal, si te paga o no es tu vida privada. Bueno, sí, es mi vida privada. Del hecho de que me pagaran o no el viaje igual no tiene nada de malo. Pero yo solo estoy aclarando que a mí nadie me está pagando el viaje. Ya que están sacando de contexto que sí, que qué le estaré dando a cambio, que por eso me pagan el viaje y cosas así. A mí siempre me gusta aclarar las cosas, entonces solo por eso. Está bien, Saida, aprovecha el máximo fruto de esfuerzo. Dice, gracias Andy, un abrazo y bendiciones para toda su familia. Ah, y otra cosa que quiero aclarar y que sé que aquí hay una persona que se encarga de subir todo por hacer polémica. A estar viendo esto en vivo y a estar haciendo video. Saida, también quería aclarar que no ha quitado el marido a nadie. Ya sabemos por quién lo dijo, ya que anda inventando chismes que jamás pasó. Yo no le he quitado el marido a nadie, ¿ok? No le he quitado el marido a nadie, absolutamente nada. Lo único que pasa aquí es que esa persona es mi amigo y yo. Y la gente todo quiere vincularle. Del hecho yo me llevo con él tres años. Entonces no entiendo por qué quieren vincularle tanto a mi vida. Si solo es mi amigo. Así como tengo muchos más amigos que no me vinculan, ¿por qué me vinculan solo con él? Entonces no entiendo. Esa cuenta de Infórmate Mijín, esa persona es tóxica, dice. Bueno, no sé, pero esa persona y otras más cuentas se encargan de subir todo para sacar de contexto que sí y esas cosas. Pero bueno, solo Dios sabe que yo estoy diciendo la verdad y eso me deja muy tranquila la verdad. Y después de dar sus aclaraciones sobre las dudas de sus seguidores, por fin se decidió ir a pedir algo para tomar. Pobrecita, ella sentía vergüenza porque no sabía ni cómo pedir. Acompáñenme. Acompáñenme. Verán mi nivel de inglés, cómo es. Es bien... Es bien feo. Bye. ¿Bebido? 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 ¿Qué es? Ya, un mojito. ¿Bebido? Sí. Gracias. Bueno, ya sí. Así es como más o menos pido. Pero qué vergüenza. No saben cómo quisiera saber inglés, pero no sé. Ya, sí, porque está haciendo el sol, mi... Por como le han visto en los videos y transmisiones que hace, todos comentaban que se le veía más llenita, más gordita, incluso le decían que estaba embarazada, pero no es así, ella solo está llenita de comida. Está llenita, está llenita la carita, sí, es que estoy gorda, gordita, rellenita de amor. A otro tema, no estoy embarazada, este tema aclaro tantas veces y sigo viendo comentarios y mil cosas que me escriben al día, en el Instagram, en todo lado, que estoy embarazada. No estoy embarazada, por Dios, no estoy embarazada, no estoy embarazada. Algún día van a ver a una Zayda embarazada de aquí a unos siete años, si Dios quiere. Yo no tengo planes de tener hijos ahorita, para nada. Tengo proyectos, tengo que vivir mi juventud, estoy joven. Entonces, no, no estoy embarazada, no estoy casada, ni nada del estilo. Solo que sí, no me he estado cuidando nada en la comida y de lo que antes era bien chupadita, ahorita estoy... Estoy cachetona, miren, antes se me notaba full aquí, todo esto. Ahora sí, simplemente no se nota mucho. Y sí, pues, sí tengo guatas ahorita ya. Aquí está. Solo es grasita, pero... Ya sea gordita o flaquita, Zayda siempre ha sido hermosa y eso muchos de quienes le siguen desde sus inicios lo han confirmado, pero al parecer muchos ya me extrañan en sus tierritas. Estaban ansiosos de que volviera a Gualaquiza, en sus planes esta de regresar el 6 o 7 de octubre. Dice, no está embarazada solo gordita, exactamente. Que es normal también, yo antes me aconsejaba mucho por el bullying que me hacían de que era muy flaquita. Y hubo un tiempo cuando me empecé a engordar, me sentía mucha inseguridad de mi cuerpo. Pero ahorita ya no. Ahorita mientras más gorda estoy, mejor me siento, la verdad. Pero, bueno, puedo estar gordito o flaquita, no me siento nada mal ahora. O sea, como dice, tengo aceite en la piel, se me resbala todo. Ella no necesita de cirugías ni horas cansadas de gimnasio para sentirse hermosa. Ella está feliz tal como es, simplemente cuando regrese a Ecuador cuidara más su alimentación. Además ya habían muchas personas que le querían hacer una sesión de fotos. Saida estaba feliz porque le encanta tomarse fotitos. Dice, si que eres hermosa, tú, que vive el amor con John Valverde. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Déjame aclararte que no estoy con John. John es solo mi amigo y así va a ser siempre. Nada más que amistad. Dice, todo el mundo quiere saber dónde estoy. Bueno, ya, no les puedo decir. Pregútenme otra cosa. Háganme compañía porque no sé. No sé qué hacer, la verdad. Igual lo sale a las nueve. Estoy a por si. Dice. Dices tu vida y debes, debes gozarla sin preocuparte de la opinión de los haters. Saida ha tratado de seguir su vida sin tener presente la opinión que le han dado sus haters. Sin embargo, ha salido a dar sus declaraciones ya que al momento anda metida en problemas con una persona que no quiere decir el nombre. Pero todos sabemos que es el Iguaminga. Ahorita anda metida en un problema también. Con X persona. Que anda, se está encargando de hacerme quedar mal. X persona es mujer. Y yo, se anda encargando de hacerme quedar mal y hablándole mal a los amigos cercanos de esa persona. Que también son mis amigos y yo me entero todo. Que parece que no son amigos de ella porque yo me entero de todo lo demás. Pero bueno, yo sé que hay un dios y todo, absolutamente todo, se paga en este mundo. Así que estoy tranquilo por acá. A pesar de no tener nada con John Valverde, simplemente una relación de amistad, sin embargo sus seguidores le han tratado muy mal, a pesar de eso Saida continúa como si nada porque con las mentiras a ella no le afecta. Gracias. 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 Así que, friancen al pobre John. Es que siempre fue así. John siempre ha sido mi amigo de toda la vida. O sea, toda la vida, solo de tres años que desde que lo conocí solo ha sido mi amigo. ¿Por qué te cortas el cabello? A ver. Creo que debí pedirme solo un jugo y me pedí un mojito. Que tiene un poquito de alcohol. Ya. Entonces les cuento. Les pongo en conclu... ¿Cómo se hace? Bueno, ya. Lo que pasa es que yo soy bien, pero bien... Pendeja. Ya. También querían saber el porqué de su corte de cabello, ya que ella lo tenía muy largo y se veía más hermosa. Tenía el pelo pintado de color castaño. O sea, me tenía una decoloración. Tenía un castaño clarito. ¿Ok? Y pues la muy cierra ciclos. Decido pintarse el pelo de negro hace un buen tiempo. ¿Ok? Y otra vez quise abrir ciclos y me volví a decolorar el pelo y me puse de nuevo un castaño claro. Y entonces cuando tú haces eso de pintarte de negro, que fue en cinco meses que duró el tinte y ya me cambié de color. Cuando haces eso, tu pelo se daña demasiado, se destruye, o sea, totalmente. Y yo me hice todavía una queratina que es para lasear el pelo porque yo soy churona. Pero no estoy churona porque está con hecha la queratina. Ok, me hago la queratina y me meto en el mar. Que fue lo peor que pude haber hecho. Se dañó peor todavía. Entonces aquí tienen a la reina de las pendejas. Entonces un día estaba pues por cuenca. Y dije, no, no lo soportaba. O sea, yo lo ponía así y el pelo, o sea, ni siquiera se bajaba así como si se te baja ahorita sin te quedara así chupunta. Y ya no pasaba la peinilla y digo, ya no lo soporto, ya no lo soporto, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y así, estaba con mis amigos y así, ¿crees que me quede bien el pelo corto? Y así, uy, casi lloro cuando me cortaron. Les juro porque tenía por ya por la cintura más abajo. Zayda se sintió muy mal cuando se cortó el cabello ya que siempre le gustaba tener muy largo. A pesar de cómo lo tenía decidió a cortarlo porque igual quería cerrar ciclos. Ahora ya todo está en proceso de cambio y su cabello en proceso de crecimiento. Bastante cómo está el pelo corto me hace ver un poco más joven, o sea, igual ni que estuviera tan vieja. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. Dice, no te insultes bonita. Dice, y despistes. No, o sea, no me insulto, sino que es como que una manera de decirlo de chiste, como que así. Y bueno, gracias a las personas que me están acompañando y haciéndome conversa por acá, porque la verdad soy súper aburrida. Zayda al llegar a otro país le pasaron un par de cosas, y tal vez ese sea el motivo por el que no está con John Valverde. Ella se ha sentido un poco triste, ya queriendo regresarse a su país, pero no podrá porque el vuelo ya está comprado para el 6 de octubre. Por el momento viajará a otro país, en donde se reencontrará con algunos miembros de su familia. Voy a volver a mi país, y lo peor es que ni siquiera me puedo volver a mi país, porque el vuelo está comprado para el 5 de octubre. Entonces, ahorita me voy a ir donde hay un familiar, pero mi vuelo sale al otro país, que me voy a ir donde está mi familia, a las 9 de la noche. Entonces tengo que estar aquí como estúpida. Entonces por eso, no tienen idea, ya me quiero volver a Ecuador, o sea, sí, muy bonito y todo el viaje y eso, pero, wey, cuando es tu país y lo amas es tu país, y yo lo extraño muchísimo. La comida al menos, uy, no me la dejo, no tienen idea, ya quiero probar un encebollado, un ayampaco, un seco de pollo, porque acá casi no hay comidas con garrón, no hay nada, y así como que me muero de hambre. A pesar de que Salve esté feliz recorriendo y conociendo otros países, extraña a su querido Ecuador, sobre todo la comida, ya que aparte de estar sufriendo por el idioma, la comida es otro factor por el que está triste, y queriendo regresarse pero ya a su país. Será a ti misma, así que, cosas bonitas, bueno, puede tener razón, así que voy a decirme muchas cosas bonitas, bueno, de hecho todos los días me digo muchas cosas bonitas cuando me miro al espejo, así que, eso. Me pasa a menudo lo de la comida, sí, o sea, es bonito y todo, pero la comida es en lo que más se sufre, no entiramiento en el idioma. O sea, no tienen idea, yo vivo arrepentida de no haber puesto atención a esas clases de inglés en el colegio, porque ahorita me hace mucho falta. Estás en Turquía, no, no, no estoy en Turquía, ya les diré pronto. Un chontacuro, dice, sí también, y ahorita un chontacuro asado con yuca y ensalada no fuera malo. Es que es tan diferente, de verdad es tan diferente, el sabor, las carnes, acá todo es diferente. Y como mi paladar ya está acostumbrado a la otra comida. Pero lo único que me gustó hasta ahorita así full full, es una lasaña que me comí viniendo en el avión. Pobrecita, desde que se fue de viaje lo único bueno que ha comido ha sido una lasaña. Ella está acostumbrada a una buena sazón, una comidita ecuatoriana. Esperemos que cuando ya viaje a ver a su familia coma muy bien y cuide de su alimentación. Sabrosas para mi paladar, ya que yo estoy acostumbrada a la comida ecuatoriana. No es tarde para aprender inglés, tiene razón. De hecho yo creo que me voy a meter a un curso de inglés llegando a Ecuador. Porque para todo, en todos los países es inglés, literal. En lo bueno de los países de acá. Miren, me compré ese pantalón grandote. Pero está súper fresquito. La tortilla de patatas, ¿has probado? No, no, no he comido. Miren, les voy a mostrar este bello paisaje. Aunque ahorita está un solazo. A ver, aquí está. Por última vez quiso admirar y mostrar a sus seguidores esa hermosa vista que tenía. Hasta ahorita ha sido uno de los lugares que más le ha gustado. En una próxima ocasión espera poder hacer un viaje con su familia o con sus amigas. Mi idea, no están carísimos los cruceros de hecho. Pero algún día voy a cumplir ese sueño de subirme a un crucero. Se lo prometo. Se lo prometo a mi saida interior que algún día vamos a estar en un crucero. Así que a trabajar duro porque ese crucero no se paga solo. Entonces, algún día, algún día. De hecho mi sueño es viajar de un país a otro en crucero. Pero parece que hay que ahorrar porque sí cuesta plata, pero es muy caro. Dice. Di que sí, yo también quiero. Disfruta al máximo hermosa. Gracias a todos por sus buenos deseos. Tiene tequila. Y ahorita no quiero alcohol. Quiero un jugo. No sé por qué me pedí. Este es de calor, amerita. Solo un jugo. Dice. Lindo pero peligroso ese crucero. De hecho. A mí me da súper. Me da muchas ganas de subirme a un crucero. Pero me da mucho miedo ya que pues mucha película de Titanic me vi. Imaginen que se llegue a hundir. Me muero. Bloquearon el chusma. ¿Qué hora es allá? Aquí van a ser las cuatro. Falta cuatro minutos para las cuatro de la tarde. Ah, lleva ron los mojitos y así no llevo tequila. Ah, lleva ron. Yo, yo con la vez nomás he probado ron. Pero o sea, siempre me pedí mojitos. Pero no sabía que tenía ron. Saida tan inocente. Siempre pedía mojitos pero jamás se había enterado que lleva ron. Así si hubiese chumado ni cuenta se daba. Oh, mis ojos están súper hinchados. Necesito dormir más, de verdad. Es que acá el cambio de horario es bastante, bastante complicado. Dice, acá son las siete y cincuenta y siete. Oh, prontísimo. Se quedaba anochecer y ya está recién amaneciendo. ¿Sí? O sea, ahorita debería estarme levantando en horario normal. Yo me desperté. Me desperté hace unas siete horas atrás. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.